hola niños bienvenidos a su clase de historia el día de hoy vamos a estar trabajando en la página 21 de nuestro libro recuerden tener a la mano su libreta de apuntes su lápiz y su borrador comenzamos había dos tipos de caza la casa mayor en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos como renos caballos bisontes mamuts entre otros en bosques lobos ciervos linces y osos o en alta montaña como las cabras monteses y los antílopes la casa menor en la que se atrapaban roedores y aves para complementar su dieta pescaba con arpones y enzuelos si bien es cierto que la fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse por lo que debían dedicarse un tiempo considerable a la búsqueda estos primeros cazadores recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación así es niños la actividad que nosotros vamos a realizar con respecto a este apartado en el siguiente en el cual ustedes van a notar en su cuaderno los tipos de casa así es tenemos dos tipos de casa la casa mayor y la casa menor verdad ustedes niños van a complementar este organizador incluyendo en este espacio a que se refiere la casa mayor y aquí en que se refiere la casa menor y dando ejemplos de ellos la fabricación de instrumentos la elaboración de herramientas de piedra adquirió un pensamiento racional planear seleccionar los recursos y aplicar una técnica los ancestros humanos se volvieron expertos fabricantes durante los millones de años que duró la prehistoria esto fue una verdadera revolución tecnológica pues comprendían en la práctica los principios descubiertos posteriormente por la ciencia como la transformación de la energía al producir el fuego golpeando dos piedras o frotando un palo contra una madera al hervir el agua calentando piedras y el uso de la palanca en los lanzadores de dardos los diferentes tipos de piedras como el xílex fueron los principales materiales para elaborar instrumentos y armas con ellos se hicieron puntas de flecha cuchillos, hachas, utensilios para moler entre otros ustedes se preguntarán qué es el xílex pues bien el xílex es una variedad de cuarzo compactado de gran dureza lustroso como la cera y por lo general de color gris amarillento más o menos oscuro también se le conoce como pedernal así es niños en estas imágenes niños podemos apreciar la elaboración de instrumentos de piedra y la punta de proyectil recuerden que también realizaron otros instrumentos para la elaboración de diferentes instrumentos y armas usaron tres técnicas la percusión que consistía en golpear la piedra con un objeto duro para desprenderle a pedazos la presión en la que se comprimían las orillas de una piedra entre dos pedazos de huesos para quitarle pequeños fragmentos y sacarle filo y la tercera el desgaste mediante el frotamiento de dos piedras para sacarle filo y pulir una de ellas los utensilios fabricados con esta última técnica fueron de gran importancia para las poblaciones sedentarias ya que les permitieron elaborar hachas para cortar árboles así como instrumentos que empleaban en la actividad agrícola así es niños algo que les facilitara más el trabajo además de elaborar objetos de piedras utilizaron la madera y el hueso para construir refugios también cortían las pieles y las cosían con instrumentos como las agujas sin ellas no hubieran sobrevivido al intenso frío que traían las glaciaciones comprendo y aplico 1. Elige uno de los instrumentos ilustrados en este tema y reprodúcelo puedes utilizar plastilinas, barro, jabón en barra, masa de sal o los materiales que tengas a tu alcance 2. Al terminar explícalo al grupo por qué lo elegiste ese instrumento y para qué consideras que fue empleado durante la prehistoria así es niños, ustedes van a elegir un instrumento después de haberlo elegido ustedes van a describir en una hoja o en su cuaderno por qué lo eligieron y para qué sirvió, cómo funcionó durante la prehistoria con esto concluimos la actividad del día de hoy me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en nuestra siguiente clase ¡Hasta pronto!